Vamos a entrarnos a la batalla 1 A ver Batalla A ver, le ganan o no le ganan, les apuesto mil soles Le gané A ver, siguiente, siguiente, siguiente Ya, apúrate, apúrate, gánale, gánale, gánale Le estoy ganando, le estoy ganando Lero, lero, candelero Lero, lero, candelero Se más rápida causa No, por un pelo Vamos a volver a intentar Yo no me rindo, yo no me rindo La roja, estoy en la roja No me rindo, otra vez Estaré como cuchumelanes acá o qué Arriba mi gente Arriba mi gente Arriba mi gente Vamos wey, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo se clasifican las propiedades en Estados Unidos? Hola, soy Ernesto Pérez Asesor de bienes raíces No me interesa lo que digas, señor Es especializado en asesortar al inversión internacional a comprar propiedades tanto en Miami como en Orlando y llevarlo de la mano en todos los sectores No me permite En este video te quiero mencionar Mami No me permite salir El anuncio A ver Oh, Pilos, me tocó Pilos Scorpio Ok, back Vamos a volver a intentar Ok, no me rindo con el azul, ya Tipo que no conozco Yo te ganas No me rindo Yo no me rindo Yo no me rindo Yo no me rindo Me la jodiendo Estoy ganando al azul, estoy ganando, le estoy ganando, le estoy ganando Mamá, le gané al azul Mira Azulita Le gané A ver, vamos a ver con quién me toca La amarilla, a ver Vamos, 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 gente, vamos, vamos Vamos, gente, vamos, vamos Vamos, gente Vamos, gente Si podemos, si podemos, si podemos Le gané a la amarilla Le gané Le estoy ganando a todo el mundo Soy pro Soy una pro Vamos, 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 gente Vamos, que se puede, se puede Si se puede, si se puede, si se puede, gente Gente, juntos se lo podemos hacer Si, si, si Chicos, todos juntos se lo podemos hacer No, güey No, güey No, güey No, güey Me está complicando ¿Cómo se clasifiquen las propiedades en Estados Unidos? ¿Qué? Hola, soy Ernesto Pérez Gracias por ver con si Bueno, güey Gracias.